Si ya camina Que marche Esto es Deleva Y a fondo El único programa donde estamos de Aleva Y en el fondo todo el mundo es bueno Y también ahora en podcast Es como Stacy Malibu ahora con sombrero Ahora en podcast Queremos agradecer a esas cuatro personas que nos escuchan en el podcast Lindo, ¿no? Unas cuatro reproducciones tenemos Y también que nos apoyen todos Y suscribiéndose a nuestro canal De Ingobernables, les volvemos a repetir Que nadie nos paga No somos perros de nadie Porque ¿cuánto les pagarán Para seguir ahí? Nada Y si mamás somos perros Y de gracias Bueno, en todo caso Siempre conversando con gente interesante Hoy tenemos un Un interesantísimo Un grande Sí, eso Y discutiblemente ¿Se acuerda cuando el Freddy Eners hizo El mejor ecuatoriano? Ajá O sea Abdon Calderón ya le banqueó Sí, sí, yo todavía sigo creyendo Yo todavía sigo creyendo Que el mejor ecuatoriano Es la cafetera que explotó en el Congreso Y le incendió No, el mejor ecuatoriano es mi cuñado Un saludo Ese es él Sí Tu concuñado Mi cuñadito Tu concuñado Mi concuñado Sí, mi concuñado También También, también Otro buen ecuatoriano Pero el concuñado El mejor ecuatoriano Así que bienvenido a este Te iba a decir vamos con suerte No También puede escucharlo Sí Pero este es el diario de a fondo Tenemos un gran invitado el día de hoy Así que Que pase por favor Que pase el invitado por favor Venga, venga Tome asiento Sin mascarilla para que nos crean O si quiere como quiera Como está Hace lo que le va a regalar Está vacunado Estamos Yo no Estamos Muy buenos días Buenas noches Buenas tardes Sin miedo Depende de la hora que nos escuchen Qué madre Cierto que tú eres radiodifusor También locutor No, que va panas Disculparán que Aquí los jóvenes son tan elegantes Y uno aquí Pues venga No, no, no Lo que pasa es que nosotros No tenemos logros como vos Nos toca amagar con el término Y ahora Qué mejor que hablar contigo Y en este momento ¿Cómo estás? ¿El COVID bien? No, ningún Alejado Tratando de cuidarme Lo más que se pueda Pero lógicamente Afectados en el tema Especialmente la empresa Creo que Se ha afectado muchísimo Y además la parte emocional Perder amigos Conocidos Es fuerte Es difícil Pero claro Cuando llegan momentos Extraordinarios Tan bellos como estos instantes De disfrutar De nuestras campeonas olímpicas De escuchar al mundo entero Decir Las mujeres más fuertes del mundo Están en Ecuador Y de pronto veo un meme Que dice Claro Y los campeones De mandarinas También estamos en Ecuador Entonces ahí Sacamos pecho ¿No? Sí, sí, sí Sacamos pecho de un montón de cosas De hecho sacamos pecho por vos Y nosotros No colaboramos en nada Para tus chufos Pero vamos a comenzar Bienvenido Por el principio Bienvenido Vamos a hacerte algunas preguntas Para llegar realmente Al fondo del asunto Bueno, eso creemos Pero de todas maneras Tu nombre completo Por favor Jefferson Jefferson Leonardo Pérez Quesada ¿Por quién Jefferson? ¿Por quién Leonardo? Porque en la época De los 70 Había muchos jugadores De fútbol extranjeros Que solían venir Al Deportivo Cuenca Y mi hermano Era un fanático Del Deportivo Cuenca Entonces acuérdate Muchos brasileños Yo el ciño No sé qué No sé cuánto Entonces uno de sus jugadores Se le llamaba Jefferson Entonces mi hermano El mayor Toma la decisión De ir a matricular Bueno, mi madre Le dice Hoy anda a inscribir En el registro civil Mi hermano va Y le dice Quiero que se llame Yo el ciño Imagínate Pobre señora Yo el ciño No, no señor Váyase, váyase Oiga mamá No le quieren inscribir Pero ponle otro nombre Ponle otro nombre A mí me hubiera encantado Que me pusieran Manuel Mi padre se llamaba Manuel Jesús Manuel Pérez Es lindo Bueno, en todo caso Mi hermano regresa Jugador de fútbol Y justo dice Que ve una revista Deportiva Jefferson Ah, voy a ponerle Jefferson Jefferson, póngale Entonces la señora Ay, no sé cómo se escribe A ver Mi hermano me cuenta Que había puesto Ahí está Jefferson Pérez Jefferson Leonardo Pérez Que sabe Pero hay un tema El Jefferson Pérez No existe Hasta los 15 años Tú eres Leo Tú eres Leo Leonardo Entonces De hecho hiciste un libro Que era Leo Leonardo y los zapatitos Entonces tú vas al kinder A la primaria Y hasta tercer curso De la secundaria Eras Leo Es Leonardo Pérez O sea, Jefferson Pérez No existe Entonces si alguien Me quiere hacer boicot En algún momento Si ese señor Ni siquiera estudió Y claro Cuando ya en la secundaria Viene un profesor Pues no A ver Primer nombre Primer apellido Yo Jefferson 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 Nunca me habían dicho Jefferson Jefferson Ah, tú eres Jefferson Pérez Ya, listo Y de ahí apareció Si no Leonardo Pérez Lindo ¿Y Leonardo por quién? Eso sí que no tengo idea Pero en todo caso En mi casa Toda mi vida Mis amigos del infancy Todos me dijeron Nardo Incluso hoy en día Cuando me encuentro Con un viejo amigo Bueno, no tan viejo Ustedes son más viejos que yo Es Nardo O sea, Nardo Entonces Oye, pero ¿Y Nardo es tu apodo de siempre? Más que un apodo Es el diminutivo De tu familia De Leonardo, ¿no? ¿Edad? Ya, 47 creo Creo ¿De qué leva eres? No sé ¿De qué leva eres? 74 74, bien Oye, ¿y en qué día naciste? ¿Qué lees los números tú aquí? No, sí, no De hecho, este es tu año Mira, mira, mira No me quieren ver Vamos a ver la numerología, ¿no? Vamos a ver la numerología A ver ¿Qué lees? Mira, mira ¿Qué le voy a ver? 47 47 47 Es del 74 74 ¿7 con 7? 14 14, ¿no es cierto? 14 está el 4 aquí ¿Ya? Y el 1, 4 de acá Viene por acá Y se hace un tipo aquí Este eres tú Con lentes Marchando ¿Qué tal? Ay, se la saca Se la saca todo Signo Ahí está La numerología no miente Cáncer ¿Y crees en los signos? ¿Crees en algo de los signos? Yo sí creo en la energía Ya Yo creo que las personas somos finalmente energía Algunos hablan de energía celestial Algunos hablan de lo que tú quieras Pero finalmente somos un espacio de energía ¿Verdad? Hay buena vibra y mala vibra también Así se siente también Por eso te digo Somos energía Sí, sí O sea, claro Hay algunas personas que tienen unas diferentes circunstancias Pero Incluso una misma persona Sí, sí Depende del día de la hora En un ambiente tan chévere como este Hasta este momento es chévere Pero después de 10 minutos Aguata Aguata Hacer todo lo contrario Aguata que te vas a preguntar Ahí va a faltar el agua Así, así Tenemos unas preguntas ¿Profeció? Tienes varias A ver, yo me diría Soy un obrero formal ¿Ya? ¿Por qué? Porque Tengo un título académico Y pago mis impuestos Entonces el obrero formal Es aquel La persona que Que cumple en pagar sus impuestos Entonces Amén, hermano Uno paga más que algo renovó A veces no Pero no eres deportista Porque hay que Es que el deportista No es una profesión El ex deportista no existe No es una profesión Es un estilo de vida Comparto contigo, Rodrigo Es un estilo de vida Ser deportista O sea, no es No es Así dentro del código laboral Consideran el tema De la actividad deportiva El fútbol Como deporte profesional Sí, sí es cierto No vamos a ponerlo a discutir eso Pero el espíritu del deporte Y si vamos 800 años Tanto que te encanta Ver la historia 800 años antes de Cristo En la antigua Grecia O sea, el deporte Era una forma de vida O sea, mente sana En cuerpo sano Y toda esa filosofía Tan linda Es una forma de vida Claro, pero una forma de vida Que también te puede dar plata Digamos, y pagar tus impuestos Bueno, de ahí depende El tema del estilo de vida Claro Hay unos que les encanta Cambiar Este de otro color, no Este de otro color Y otros Ahí sí El estilo de vida Es distinto Ok ¿Nivel de educación? Ah Educación Yo creo que bien Mi madre fue muy generosa No, no ¿Y a qué me refiero? O sea No me preguntó Instrucción académica Me preguntó educación Yo creo que mi madre Me educó bien Me educó bien O sea Que yo sea un patán Es otra cosa Pero que Que no le hayas atendido Oiga, así es este Así es este igualito La mamá buena persona Claro Mi mamá con principios Con valores Entonces El respeto a la educación Yo creo que bien Bien Eso sea entonces Por eso digo ¿Educación formal O título académico? Ah, instrucción Bueno, instrucción sí Fui Pues ahí A veces pasaba Marchando por la universidad Y de vez en cuando Entraba a la clase Pero Pudimos estudiar fuera Y dentro del país Adiós, gracias Macán ¿Y en Cheque equipo? Me gusta la selección Pero no te puedo negar No te puedo negar Que cuando juega el Cuenquita O sea Perdóname Discúlpame Pero no Te viene Te viene el Ollairzinho Que es el día Que puede Mi hermano Fabián Pues Mi hermano Fabián De la crónica roja Más bien Fue directivo Y es un apasionado Y llora Cuando pierde el Cuenca Entonces Claro, ya de familia Está llorando seguido ¿Estado civil? Lamentablemente soltero ¿Por qué? O sea ¿No te han aceptado? ¿No has encontrado? Yo creo que Aún no existe una persona Que tenga tanta paciencia Como para soportarme Y soportarme No solo por tema De mi carácter Pero cosas como estas En este momento Estoy en Quito Es probable que Si por algunas circunstancias Me llaman Y dice Vente a Guayaquil A una reunión En un par de horas Estoy en Guayaquil Imagínate una relación Con tu esposa Que le dices Mi amor estoy en Quito Pero ya por la noche Voy a llegar a casa Y de pronto le dices No, no Me voy a Guayaquil ¿Quién te cree? Es complicado Es complicado Pero a ver ¿Y influye un poco Seth Jefferson? Más que Nardo ¿En qué capaz la gente En este caso Chicas o posibles pretendientes ¿Creen que te conocen? Yo tengo amigos Y amigas Que me conocen como Nardo Y le conocen al Nardo Nardo O sea Al peladito Y también tengo amigas Muy generosas Que me permiten Hacerme conocer al Jefferson O sea ¿Cuál es la diferencia Principalmente? El Nardo El niño El creativo Es un momento Esa felicidad tan maravillosa Y el Jefferson Que a veces podemos Sentarnos en una mesa A discutir cosas Bastante complejas Súper complejas Y defiende Sí, pero de acuerdo Pero no O sea Digamos Si trasciende La figura de Jefferson El personaje Oye Yo sí he tratado De mantenerme Muy al margen De no malinterpretar Ustedes recordarán Hubo un tiempo En que algunos deportistas De cierto Deporte popular Tenían muchos juicios Y cosas de esas Y yo tuve la suerte De que un dirigente Me dijo No malinterpretes El cariño Y el afecto De la gente Si hay una chica Que se te acerca Y te abraza Y te dice Que eres tan lindo Eso es cariño Es afecto No te está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué es horrendo? Sí, sí, sí Te está diciendo Oye Gracias Entonces Yo tuve la suerte De que alguien Me metió ese chive En la cabeza Pero también El otro lado También se ha generado Chicas que han tenido Cierto interés Y que yo bajo el esquema De que No tienen interés De solo afecto Y capaz lo entendiste mal Ahí está Perdí mi oportunidad Cargas familiares No la supe aprovechar Carga familiar A ver Hijos no tengo Aún no me lo han dicho En todo caso Pero lógicamente Es mi responsabilidad total La protección Y seguridad de mi madre Apodo Nardo No se sea apodo En todo caso Es diminutivo Pero en Cuenca En Cuenca Todo el mundo Tiene apodo Normalmente Si Sabes que Normalmente Si Pero yo Desde las niñas Tal vez Sabes que En la escuela Me decían Pera Por mi apellido Pera Si Eso si Si El pera Y el Rolando Ver el Cuencano De oro Vos El Chasqui De oro Hermano No pues No moleste Lo máximo Pero por eso Vos No realmente Ah Hubo un periodista Cuencano Que alguna vez Identificó A cuatro marchistas Tres mujeres Y un hombre Eran Ramón Luis Anivisela Bertaveri Jefferson Pérez Y él les puso Como los diamantes De la marcha Chévere Está chévere Pero Rommel Beresueta Un periodista Cuencano Pero Pero no Pero chévere Ser los diamantes De la marcha No 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 ha trascendido Mejor que Reveder Comida preferida Uy Esa es una Pregunta Extremamente compleja Pero puedes coger Es que A ver Vamos por ahí Puede ser Aún me parece Que es injusto Pero vamos Vamos Uno El tema De un Encebollado O un ceviche De camarón Bien Unas papas Con cuero Bien Una guatita Bien Disculpa A aquel presidente Que en algún momento Dice Aquí no tienes mucho Pero en Cuenca Es las cascaritas La cascarita Pero las cascaritas Dicen los de Azogues Que es de ellos No 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 Y perdóname Con eso me van A desterrar de Cuenca La cascarita original Como la que ahora Conocemos desde Azogues Pero en Cuenca Lo hacíamos más bien Con quema de Cuenca Y hacía un poquito Más cauchosa Pero esa que sale Crocante hoy en día Que lo hacen Están haciendo En todas las partes Del país El otro día Que estaba viniendo Por Río Bamba Sí Aquí en el valle En los aliñados Ahí donde Pero sabes que es No no Aquí hay una En la Simón Bolívar En la Simón Bolívar Las cascaritas Las cascaritas Sí creo que Las cascaritas de Cuenca De Zucco creo que es Buenas Ese por ejemplo Creo que es él Que es el Primo de un amigo Cuencano Que se quedan sin camello Y claro El man con su Súper formación Y le dice Oye mi amor A la esposa Vendamos Vendamos cascaritas Estás loco Oye estamos sin camello ¿Qué hacemos? Y me dicen Que les ha ido súper bien Que están pensando Poner otro local Bueno Y vos que Pasaríamos Un programa entero Hablando solo de comida Sí es verdad Pero De buen comer Es buen diente Y entonces te hago la pregunta El plato preferido De tu mamita El que te hace tu mamita Que vos dices Chuta la sopita De arroz de cebada De mamar Esa no puede faltar A ver El que a mi me gusta Que a mi madre Me encanta Es la sopa De fideos Con papa y queso Pero Lo que mejor Le sale a mi madre Es la harina de alberca Con hueso Con cárcel Con hueso de chancho Es lo que mejor le sale Arranquemos con las de fondo Ahora si bien Oye Jefferson ¿Cómo mismo funciona el deporte? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Qué mismo? Porque cada vez que Llegan las maravolimpiadas Es como que hay un champú En la cabeza De la gran mayoría de gente Incluyéndonos Es como Esto es público Esto es privado ¿Cómo es? Y ahorita la pelea Estos de la selección No sirven Y así somos Y nos quedan Rodrigo Tu pregunta Es tan compleja De responder Porque A ver El derecho es público De hacer actividad física Es universal Está en la constitución Y está en los derechos humanos Del espacio De la recreación Y todo aquello Pero claro Hay algunos organismos Que dicen Oye yo me voy a poner Mi club O yo me voy a poner Mi gimnasio Entonces tienes que pagar Un derecho Porque el señor Tiene un local Tiene que pagar Abo, a luz Impuestos Entonces Es complicado Yo no te tendría Una respuesta Pero yo quiero irme Al parque La Carolina Y hago gimnasio Y troto Alrededor de las calles Estás haciendo deporte Pero el deporte federado Entonces Es público Es privado El deporte que compite Que compite El deporte competitivo De alto rendimiento Como tal En la estructura Del país Más bien Perdóname En la estructura mundial Es privado La federación Internacional De fútbol En la FIFA Es privado El comité olímpico Internacional Es privado Las federaciones Internacionales Por deporte Son privadas Son privadas Entonces ¿Cuándo el COE Recibe el plato del estado? Vamos por partes Los organismos internacionales Tienen sus propias fuentes De financiamiento Sobre todo Auspicios Derechos Y cosas por el estilo Ahora Vayamos al tema nacional Tenemos federaciones nacionales Son autónomos ¿Por qué? Porque En Ecuador pasó también Recuerden En la época de los 70 Con los regímenes militares Le ponían Al secretario de deportes Presidente Del comité olímpico ecuatoriano Entonces Tú eras presidente Y tenías que llevar A un deportista A un evento Si el deportista Te caía mal O si no hablaba bien Del presidente Chao Entonces ¿Qué es lo que Hay un organismo internacional Que dice Señores El gobierno No puede administrar Las estructuras privadas Del deporte Que es Comité olímpico Y toda su línea Federaciones internacionales Y toda su línea Pero claro Al ser Una actividad universal Dice Necesitamos financiar Es decir Un deportista Que va a representar Ahora en Juegos Olímpicos En Tokio Dice Oiga yo represento Al país Y yo no me pongo Pues de aquí La marca Claro Pero A eso es lo que voy Rodrigo Entonces Dice Oiga Señores gobierno Necesito que me ayuden A financiar Ajá El momento que tú recibes Un centavo Del gobierno Estás en la obligación De decir Cómo se está ocupando De que te gastaste Claro Perdóname Una cosa es la autonomía No llega el gobierno Dice Llévale a ese atleta Es que este es mi sobrino Este es mi hijo Este es el hijo O incluso Si ya te da la plata Autonomía Es decir Ya yo te doy 5 dólares Y vos si quieres Gastarte en granizados O en chocolates Pues te gastas Pero vos tienes que Volver a decir ¿Sabes qué? Me gasté en granizados No No Eso no puedes Tampoco No puedes Es exclusivamente Ahora Es exclusivamente Para el tema De los deportistas Pero O sea No, no, no Eso vaya Los granizados Para los deportistas Lo que voy Es que decide Decide el COE En qué gastarse O el gobierno le dice Hay ciertos rubros El Comité Olímpico Nacional Lo que dice Al señor gobierno Mire señor gobierno Yo voy a gastar En la ropa Para los deportistas En la gasolina Para el deportista En medicina Para el deportista Ah, por eso voy Exacto Entonces El gobierno dice Listo ¿Cuánto es el total? Tanto Le transfiere los recursos Hasta ahí creo que tenemos claro Sí, sí El tema cuál es El tema es No quiero que el gobierno Te metas acá Porque manipulas El tema deportivo Entonces Estos señores dicen Oye yo tengo autonomía Sí, sí Tienes autonomía No vamos a meternos ahí Pero yo quiero dar Un paso adicional Y esta es la propuesta Que lo hacemos En este espacio Que a veces hablamos serio De vez en cuando Hablamos serio Totalmente Y una de estas cosas Y una de estas cosas es No solo evaluemos Cuánto dio el gobierno Y justifiquemos El gasto O la inversión No Hagamos índices De eficiencia A la inversión social Pero entonces Lo que pasa es que tú estás diciendo Eso no hay Tú estás diciendo Que el COE tiene La obligación De De decir Que se hizo con ese dinero Pero es una obligación moral O es una obligación legal Legal Moral Ética Todo Es que es lo mínimo Por eso entonces Es la siguiente pregunta ¿De quién mismo es la culpa? ¿Del gobierno? ¿De las federaciones? ¿Del COE? Porque de una u otra forma Llegan los deportistas Que ahora Pasaron 25 años Y volvieron a ganar Una medalla olímpica Después de que Un presidente Un poco nefasto Dijo que no traen Nunca una medalla Pero decir Y sus primeras declaraciones Fueron No me apoyan Yo no tengo la culpa No, no De los deportistas Ah, de los deportistas No me apoyaron No llegó el dinero El dirigente Que hizo favores sexuales Lo dijo Neisy Eso hay que tener cuidado Y ayer nosotros Dicimos en el grupo Ya te voy a mostrar La fotografía El día de ayer Nosotros hicimos Una cadena en el grupo Porque mira Aquí está la fotografía No, no está aquí Es la cuenta Los amigos que quieren Seguir la cuenta De Neisy Dajones Ahí van a encontrar En los cuales Neisy dice Estoy buscando Pero no encuentro La verdad Dice Que lo que publicaron En ese En ese portal En ese espacio Que tú quieres Es totalmente falso Falso Que ella nunca dijo eso De hecho voy a compartir Perfecto Saquemos esa Pero De que No ha llegado el dinero Como debería llegar ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno? ¿De las federaciones? ¿Del COE? ¿Es verdad? ¿O se están quejando? ¿O cómo funciona? ¿Cómo es? A ver Primeramente amigo Una cosa Los deportistas no se quejan Los deportistas informamos Primera cosa O sea Están informando una realidad Perfecto El segundo tema es ¿Quiénes son los culpables? Los culpables son muchos Todos somos culpables Ahora ¿Quiénes son los responsables? Los responsables son los que dirigen O sea Yo soy parte de ser culpable Porque hace 25 años Cuando yo grité a los cuatro vientos El deporte no tenía apoyo Estábamos mal Y luego me cayeron A piedrazos A chazos Me quedé calladito Soy parte De esa culpa El presidente era abadalá Y dijo que si querías Cambiarte de nacionalidad Claro Porque no querían financiar Mi preparación Y ahora ya sabemos Por qué no han querido Gastar Invertir en el deporte Bueno en todo caso Eso no es importante Lo importante que les decía De decir es Todos somos culpables Ahora ¿Quiénes son los responsables? Los responsables Son los que son elegidos Para dirigir aquello Entonces tienes ministerio Por delegación En ese caso Representante del gobierno central Y aquí es un problema gigantesco En la historia Del deporte ecuatoriano Porque Tenemos el voluntariado deportivo Que hay que reconocer Ha habido voluntariado deportivo De dirigentes Que yo les he visto Con estos ojotes Que sacan de su bolsillo Para ayudar a la delegación Y al deportista Pero también he visto De los otros Que cuando fui a un campeonato Del mundo Que le sacan al deportista Para meterse en el bolsillo No pana Que me dijeron Oye Jefferson No hay cama para ti Como que no hay cama para ti Yo me gané mi cupo Como que la Federación Internacional No me dio la habitación No, no hay cama Ándate a dormir En el cuarto de las chicas Voy donde las chicas Habían dos camas Imagínate Qué lindo trío No Habían dos camas Y ahora ¿Dónde duermo? Si no recuerdo mal Era con Marta Tenorio Y Marta dice Oye ¿Puedo darte en el suelo? Marta, gracias Porque si no No tengo dónde dormir ¿Y sabes quién estaba ocupando mi cama? La hija De un dirigente ¿Cómo se hace eso? Es lo que no entiendo ¿Cómo se hace? Entonces Bueno, pues déjame terminar la pregunta La respuesta más bien Entonces Que ha habido dirigentes Que han construido De una manera impresionante Que reconoce A ver si se ha habido Y ha habido de los otros también Han habido O sea, han habido Entonces Ya me se hizo vida la pregunta No, pero ¿qué falta? O sea, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo terminamos haciendo Que sí funcione Algo que No sea de una persona De ese dirigente Chévere O sea, no tiene por qué ser chévere Tiene que ser su obligación De otra forma Eso es lo que te iba a decir Entonces Bajo el esquema De voluntariado deportivo Algunos Me sale más costoso Como nación Un voluntariado Ineficiente Totalmente Que un profesional Pagado O sea, me sale Que un profesional Eficiente O sea, que le pago Sí Entonces Eso es una problemática Que claro Tú cuando hablas Hay personas que defienden mucho El tema del voluntariado Y está bien Es su filosofía Pero yo sí creo Que lamentablemente Han habido voluntarios Que han destrozado El deporte ecuatoriano Y no permiten Dar el paso siguiente ¿Quiénes son los responsables? Ahora sí Súper fácil y directo ¿Quiénes son? El gobierno El gobierno de la presidente A través del ministerio De deportes Ministerio de educación Ministerio de seguridad Ministerio de cultura Por ahí ya te mencioné cinco Por otro lado No solo el ejecutivo El legislativo Hacen leyes Hacen normas Las leyes no es Tenga aquí está Un papelito Que yo le firmé Diciendo que le felicito No, no Las leyes Tenga aquí está Orgánicamente Existe una ley Un cuerpo orgánico Para usted Y para el futuro Entonces En este momento Ya tienes Dos áreas responsables Vamos a la siguiente Yo no soy experto en fútbol No soy profesional de fútbol Pero yo sé que es un saque de arco Sé que es un tiro de esquina Sé que si hay un último atacante Y el último defensa Defensa le hace falta Le expulsamos ¿No es cierto? Y no soy profesional de fútbol Pero los medios de comunicación Han sido tan gentiles En que todas las semanas Por no decir todos los días Me van informando Y yo sin ser un profesional Ya conozco algunas cositas Porque te han contado todos los días Todos los días Que el fútbol es lo único que existe Lo que no sucede Lo que no existe Esa generosidad Con otros deportes Ahora Entonces En ese punto Y me atrevo a hacer una Ya está Ya tienes el tercero Que es Los periodistas A través de los medios de comunicación Pero a ver Y esto sin defender a los periodistas Pero Hay una cosa Y esto digo con todo Todo el respeto Porque a mí me parece Lo que tú hiciste Hace 25 años Creo que todo el mundo Tiene esa historia De dónde estaba Cuando Jefferson Pérez Ganó la medalla Tú no nacías Gracias Gracias Era un párvulo Estaba en Bahía de Caracas Es más Yo eso graba Sentí el Ecuador ahí ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo Era eso Lo que vos dices Qué chuchas Es la marcha O sea La verdad ¿Qué es eso? Esto te digo con todo No, no, no Con todo lo que has logrado Pero a mí fue una metáfora Porque Una realidad Es un deporte rarazo O sea Porque No me cabe en la cabeza Alguien A menos de que te comiences No, pero si movemos lindos No molestes O sea Pregúntale a mi novia Perdón No, no Pregúntale a don Chocho Que pase Él me dijo Que yo Hubiera sido Un gran Yo me he dicho Que tengo roto el mosco Pero bueno La cosa es que Es raro O sea No es 100 metros planos No es El que le ves Al El fuerte popular No es O sea Es como un gusto adquirido Por decirlo de alguna manera Obviamente no es popular Y para ganamos medalla En algo totalmente Fuera de todo Para mí fue una metáfora De todo lo De lo que nos merecemos Como Ecuador ¿Y qué quería preguntar? La pregunta es No, no Con todo esto Está revisando Pero con todo esto Así que es Realmente Inusual ¿No? Es Tampoco se le puede pedir A la radio Que transmita El mundial de marcha Si ni conocemos O sea No está en el radar O sea Es como Hay una competencia Te entiendo lo que dices Pero capaz los espacios Si están totalmente Desprofesionalizados Una horita De deporte olímpico Capaz Pero Obviamente el fútbol Es lo que más vende El fútbol es lo que Lo que estamos El fútbol es lo que la gente Está pendiente No sé si es que En este caso es A Nos dan Y si O sea Como que consumiéramos Más Asambleístas Consumiéramos más deporte De otro tipo de deporte Si es que nos dieran Más información No sé si es el caso Pero no hay hinchas De la marcha Y viene el cuarto protagonista Que es la dirigencia Cuando Alguna gente dice Pero por qué A ese deporte Le dan tanto apoyo Por qué Es a todas las planas Tengamos la grandeza De la humildad De acercarnos Donde los dirigentes De ese deporte Digamos Oye Como lo hicieron Enseñemos Enseñemos Ilustremos Y si nosotros Tenemos la inteligencia Suficiente Diremos Si ellos Esto hicieron bien Principio japonés Tú ya lo conoces Entonces empecemos Desde aquí Nuestra base Para mejorar O sea El cuarto protagonista ¿Quiénes son? La dirigencia La otra Somos los deportistas O sea Mi hijita Tenga cholito Cholito es una expresión De cariño Que decimos en Cuenca Tenga cholito Aquí está Para que usted vaya A competir Tenga su pasaje De avión Dios le pague Cuando nuestra posición Con respeto Con respeto Señores ¿Qué pasó Con mi universidad? Ya me matricularon En la universidad No es que esa No es mi responsabilidad Cuidado Usted es la responsabilidad Que yo desarrolle Como ser humano integral También ha pasado A los deportistas ¿Te das cuenta? Entonces Y si seguimos Un poquito Y no solo el pasaje Si no Cuando llegues Dieta La alimentación El entrenamiento Todo Pero además Hay una cosa amigos Siempre escuchamos A los deportistas Con esta expresión Normalmente Siempre hemos utilizado Representamos A los 17 millones De ecuatorianos Pero hay 17 millones De ecuatorianos Que solo uno De cada tres Tiene el trabajo Adecuado O sea Quiere decir Que hay millones De ecuatorianos Que están Sin los ingresos Suficientes Para cubrir Su canasta básica Entonces Cuando yo les digo Represento A 17 millones De ecuatorianos Necesito Rodrigo Conocer la realidad Pues Necesito conocer La realidad Que tenemos Niñas Niños Adolescentes Y mujeres En maltrato Familiar Necesito conocer La realidad Que tengo Niños Que lamentablemente Están consumiendo Drogas Es decir Necesito Hablar de una realidad Mira Hace tres semanas Hace tres semanas Falleció El presidente De Haití Entonces Bajo el estigma Bajo el estigma De que el deportista Hable de deportes Oiga señor Carapaz Hable de la bicicleta Oiga señor Pérez Hable de lo que usted Mueve la cadera Y aparece Shakira Tonto Ciego Gordo Mudo Así No puede decir Entonces Está mal Entonces yo sí creo Que también Todos hemos sido culpables Ahora los responsables Creo que tienen El momento Ahora va a ser Muy diferente Al 96 En el 96 Había un peladito De 22 años Gritando a los cuatro vientos Que necesitan Mejor estructura Y mejor apoyo Y le cayeron A palazos y todo Hoy en día Somos una corporación De decenas De centenas De ex deportistas Con PHD Con maestrías Con formación Que ahora Somos un ejército Y ahora no vamos A permitir Que otra vez Se haga lo que se hizo Hace 25 años Hoy este grupo Este grupo Esa pregunta viene Porque tú ya denunciaste Hace 25 años La falta de apoyo Y como decías Te cayeron Pero Al mismo tiempo Cambió algo Porque O sea De hecho Rompiste algo Lo dijiste Y Y si te puedo decir Incluso Que conocimos años después Pero Si notabas Cierta incluso Hasta ira En ti O sea Que es justificable O sea Sentía como Como Que estabas Cabreado O sea Entonces Que no es No es crítica Te digo Es lo que sentías Concrete Pero Hace 25 años Denunciaste Cambió algo Porque ahora Están denunciando Igual A ver Como te dije Hay un tema De la diferencia Entre los responsables Y los culpables Entonces Desde la sociedad civil Que utiliza mucho Ese término En el error popular En el año 99 Y les cuento Me fui a la asamblea nacional En ese momento Congreso nacional Con un proyecto de ley Señores asambleístas Que nos apoyen Este proyecto ¿Qué es este proyecto? Lo que pasa es que Este proyecto dice Que va a haber fondos Para financiamiento Del deporte De alto rendimiento El 99% Me firmó Un asambleísta Me dijo Que fue candidato Alcalde Ahora En las últimas elecciones Me dijo Ay ustedes Los deportistas Ustedes los deportistas Vayan a trabajar Pues si quieren hacer deporte Nosotros tenemos Otras necesidades Como país Cierro paréntesis Respecto a eso Si quieren mandar bicicleta Vayan al bicicleta Sí Entonces Entonces Logramos aquello En el año 2008 Sandra Vela Me parece que fue ministra Me dijo Hey Jefferson Queremos proponer Algunos cambios En la ley de deportes ¿Qué sugieres? Me dije Oye Yo creo que podríamos Entablarnos en el tema De las becas deportivas Académicas Y de retiro Que está literalmente ahí Pero además Hay otro tema En esa ley Le dije Necesitamos Si somos nosotros Los deportistas Y hay una ley de deportes Que nosotros estemos En todas las instancias De las federaciones Provinciales Nacionales Comité Olímpico Y de ahí apareció El tema de representación De los atletas Porque cuando nos llamaron Nos abrieron la ventana Contribuimos Hace dos años Sebastián Palacios En ese momento Asambleísta Me dijo Oye Quiero hacer unas reformas Quiero plantear una nueva ley ¿Qué sugieres? Y entre las conversaciones Hablamos del tema Del estímulo Desde la empresa privada También como Como coautor Como opción también Claro Al deporte Y salió aprobado Hay 90 millones de dólares Que se invierten En deporte Educación Cultura Investigación Y la empresa privada Genera una doble deducibilidad Sobre los aportes Que entregan En esas áreas Pero discúlpame Yo no soy ministro No es mi responsabilidad Pero si es mi obligación moral Entonces Para cambiar Esa culpabilidad Me acuerdo Porque le estaba comentando Esto Me coge Y me jala en el hilo Ah que cambió Ah que cambió Es que él habla mucho Entonces me hace Sí, sí Bueno pues te calla Dice como media hora Eso es un récord Para mí Hablando del récord mundial Tienes razón Estoy de acuerdo contigo En qué cambió Te das cuenta Que si hay pequeños cambios Si hay pequeños cambios Hay un problema de deporte A eso es lo que vamos Si yo tengo Richard Carapaz Que está yendo en su bicicleta 60, 70 kilómetros por hora En una bajada Impresionando Arriesgando su vida Yo diría Que la estructura deportiva Del país La estructura De muchas áreas Van a 20 kilómetros Por hora Yo no le puedo decir A señor Carapaz Oiga Usted está yendo muy rápido Un poquito Para igualarnos Para igualarnos Señor Carapaz ¿Qué nos va a decir? Estás loco Si bajo la velocidad Pierdo Y yo tengo que representar A mi país De lo más alto ¿Qué es lo que él dice? Oigan Pónganse a trabajar Yo trabajo De lunes a domingos En feriados Mañana A tarde A noche Necesito que ustedes También hagan lo mismo Y ahora señores asambleístas Está propuesta El proyecto de ley La incorporación Al sistema laboral Público y privado De los deportistas De alto rendimiento La incorporación Del proyecto de ley De incorporación De los deportistas De alto rendimiento Al sistema público Y privado A través de méritos De oposición Bajo el espíritu De discriminación positiva Está planteado Me han llamado Algunos asambleístas Que quieren escuchar El proyecto Estaremos encantados Aspiramos que en dos semanas Ya presentaran ese proyecto ¿Pero no existe El programa de alto rendimiento? Es que es otra cosa No sé Es otra cosa Es como Hay tanta información Es como cuando entramos En un hospital Y en el hospital Tienes diferentes áreas Muchas áreas Entonces El deporte es como Un gran árbol Que podemos Podarle las hojitas Y eso es lo que Normalmente se ha hecho El deportista dice No tengo respaldo No tengo apoyo Y sale papá Y dice Papá gobierno Dice Tenga que estar Un cheque Pero ya cállate Pero el problema Sigue ahí El problema solo es de dinero No Yo creo que Los recursos utilizados Eficientemente Va a alcanzar Sí exacto O sea Que dejemos de llevar A la hija del dirigente Fuera cosa O sea Eso pasaron hasta décadas Ahorita no lo sé Ahorita desconozco Pero no sé Si será real Pero me pasaron O sea No sé si ya Ney si también dijo Que el comité Decidió que no debe ir Su entrenador Si no Dice No no Dice que Decidió que había gente Más prioritaria Que el entrenador ¿Quién es el más prioritario? Revisemos O sea Seamos súper objetivos Claro Claro Ahorita que ganó También es Claro Es bueno Otra pregunta Tengo una pregunta No no Pero dame dos segundos Es que quiero mostrarte esto Mira 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 Te voy a mostrar aquí En dos segundos La vez que Hay tanta información Que mandan los amigos A ver Aquí mira Aquí está la foto Por favor señor Señor locutor Pero por supuesto Con el rock Marca exactamente Dice Ney si dice Y mi entrenador Si estuvo conmigo A costa de mucho Si porque intentaron Dejarme fuera de los juegos Pero peleamos Y lo logramos Y listo No daré más explicaciones Pero que está diciendo Esa es la primera parte La segunda parte Es lo que Rodrigo Tú dijiste Ase instante ¿Te acuerdas De la supuesta? Mira lo que dice Y solo para aclarar Yo personalmente Le escribí al señor De la página Para que por favor Me diga Quién dio esa fácil Metidora de esa información Por la cual Ni él sabe Solo se dio Así dio Solo compartió Si Pero a qué es lo que voy Bueno pero Dicen No peleamos Se te tocó pelear Walter Llerena Es el que le descubrió Y él fue El que le dijo Al entrenador Creo que es ruso Que además fue entrenador De Walter también Oye Tiene talento Guíale 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 Entonces de alguna manera Tienes un padre deportivo Y tienes un entrenador Entonces Ahí es un tema Oye Yo he pedido Varias veces A algunas instancias Que quisiera ir A algunos juegos Pagado todo yo Porque yo conozco La necesidad Yo cojo y pago Mis gastos No es problema Pero si llegar Y estar con el equipo Ecuatoriano Vélez Compartir con ellos Y nunca ha sido escuchado Nunca Por eso es la pregunta Que dice ¿Qué tendría que pasar Para que las historias Del deporte No estén ligadas A la necesidad O sea Nuestros triunfos Son procesos O talento puro Yo creo que es un talento Primero Y segundo Como dije hace instantes Creo que se han dado Pequeños pasos No los necesarios Pero si pequeños pasos Aún nos falta muchísimo Por hacer ¿Qué se tiene que hacer? Y eso si es un tema Que podemos hacer En un gran debate Con muchos especialistas Yo no soy especialista En todo Yo solo conozco Una pequeña partecita De todo el bosque Y en esa ¿Qué pasa? Ya les comenté hace instantes Ministerio de Educación ¿Qué pasa con el sistema Formativo integral Del deportista? Ministerio de Seguridad Les voy a comentar Con esta historia brevemente Hace 25 años Cuando ganamos La medalla de oro olímpica ¿Sabes cuántos años Tenía Richard Carapaz? Tres Entonces pongámonos En ese momento Vamos a hablar de procesos Un niño de 3 años ¿Dónde hace deporte? En su barrio En el parque del barrio En la calle En la calle En el barrio Si hay parque Pero ese niño Luego va a la escuela Hace deporte En la escuela En el colegio Y lógicamente Ese niño Ya dejó de hacer deporte En el barrio Solo en el barrio Ya pasa a representar A la provincia Al cantón A la provincia Y luego algunos de ellos Van a la universidad Y ya estamos hablando Del deporte universitario ¿Y en la universidad Te dicen O estudias O haces estudias Que eso es un tema Por eso estamos hablando Del programa especial De educación superior Para deportistas De alto rendimiento Luego de eso Recién Recién Hablamos del alto rendimiento Recién Te das cuenta Entonces Cuando me dices ¿Cuál es la solución? Tenemos que volver Al origen A las raíces O caso contrario Solo estamos cortando Podando las hojitas ¿A qué edad Se tiene que hablar Del alto rendimiento entonces? Solo termina eso nada más Pero luego de esto Viene la otra fase ¿Qué pasa con el adulto mayor? ¿Qué pasa con un deportista? Nosotros quedamos fregados Perdóname la expresión Y al público Quedamos jodidos O sea Quedamos jodidos Mal de la rodilla Mal de la espalda Mal de la cabeza Mal de todo Quedamos nosotros O sea de verdad Sí la plena Ya lo dijo Simón Biles Ahorita Sí Claro Entonces ¿A qué es lo que voy ahora? Lo que tú me dices Bueno Concentrémonos en el alto rendimiento El alto rendimiento Es hacer parches Es parches El alto rendimiento Dice vamos a hacer un programa El programa mínimo De un alto rendimiento Tiene que ser Ocho años Diez años Para arriba O sea Hacer menos de ese tiempo Es hacer parches hermanos Es hacer parches Y ahí sí Hay cosas que tenemos que hacer urgentes La incorporación laboral Es urgente Y el programa de formación De educación superior Para los deportistas Es ya O sea para ahorita Claro Pero sí hay otras cosas Que tenemos que hablar ¿Quiénes son los responsables De este niño? Volvamos al niño La escuela Ministerio de educación Salud Ministerio de salud Seguridad Ministerio del interior Deportes La federación provincial Entonces Si yo no les hago a estos Que tengan un objetivo Que se converte Un objetivo en común No una política en común Porque todos Tienen políticas distintas Pero si un objetivo en común Empezaremos a hablar De procesos Oye ¿Y cómo se llega al COE? O sea ¿Nunca has pensado Decir voy a ir al COE? Quiero Estar ¿Cómo se llega al COE? O sea porque Digamos Sería un paso Lógico Que nuestro primer medallista Y ojo Y no porque seas Primer medallista Sino que Aquí nomás En ¿Cuánto vamos? 30 minutos De conversar Sabe Que te interesa Este tema Y sabes A ver Tú eres Muy generoso En tus palabras Pero yo soy parte De una corporación De acuerdo De acuerdo Pero digamos Ahí hay una Cabeza visible Pero cabeza visible Sí probablemente Pero hay una Deminencia Entonces domina A una de estas Deminencias Pero digamos Tú sabes De esta cuestión Ahora ¿A qué es lo que vamos? ¿Qué pasa con el tema Del comité olímpico ecuatoriano? ¿Quiénes eligen Al comité olímpico ecuatoriano? Las federaciones Ecuatorianas Nacionales ¿Quiénes eligen Al presidente De las federaciones ecuatorianas? Los clubes Y hay de parte Sin clubes Entonces Es un poquito Complejo Por ahí alguien dijo También las federaciones Provinciales son parte De este proceso Alguien dijo Pero la federación Deportiva de la SUAE Debería presentar Como propuesta Yo no creo Que es el tema De generar Una persona Cambiar el nombre Y va a cambiar La estructura Y yo comparto Que un líder Puede hacer unos cambios Por lo mismo Que es tratar el tema Más por ese lado Pero yo si creo Que tiene que haber Una buena voluntad De todos Hablan en el tema Administrativo De todos los Stickholders A ver señores De la prensa Que vamos a hacer Ahora en comea culpa Que vamos a hacer ¿Cuál es su compromiso? La semana anterior Hice una entrevista Con un medio De Guayaquil Y ellos se comprometieron A cada semana Cada semana Hablar una hora De deporte Que no sea fútbol Una hora A la semana Claro Ellos tienen En la mañana Tarde y noche El programa Pero ya es Bastante una hora Es algo ¿Qué estamos haciendo? Entonces Es como todos ¿Qué estamos haciendo? Entonces amigo Como digo Esto sería un hermoso Debate Y aquí tendríamos Los dos Moderadores Moderadores Que estuvieran ahí O sea Nosotros no tenemos Preguntamos más ¿Cuánto cuesta? Oye ¿De cuánto estamos hablando? No ¿Qué sentiste cuando ganaste? Cuando Además cuando No eras conocido por nadie Y llegaste al Ecuador Encima más Todo el mundo Y le viste El rito Muñoz Que quería besarte ahí Gritaba como desaforado Y dice ¿Vos cuándo me has tocado en cuenta? Después de que Tengo 22 años No, no A mí me gustan las de 18 Imagínate Me has hecho 6 preguntas Sí ¿Cuál respondo? La primera ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentí? Oye Y te voy a hacer Tan transparente Cuando yo tuve la suerte De cruzar la meta Siendo campeón olímpico Dije Dios Es el momento más lindo Y maravilloso de mi vida No Han pasado 25 años Y me doy cuenta Que el momento más maravilloso De la vida de uno Es cuando ves que alguien más Puede hacerlo Y estuve como un guambra Gritando Chillando 4 de la mañana Y llegan los vecinos No Vecino De que dormir De que está borracho A mí me desbaratan Y yo digo No, no estoy borracho Vecino Pero acabamos de ser campeón olímpico Sí, Jefferson Yo sé que eres campeón olímpico No, vecino Miren Otra vez el campeón olímpico Haciendo el relajo Yo gritando Emocionado Y ahora con ese También estuvimos haciendo Una transmisión en vivo Por Facebook Jefferson Pérez Q Y estábamos haciendo Una transmisión Que claro Perdóname Si alguna gente Me critica Ay, este masito Otra vez se pone emocional Perdóneme O sea, perdóneme He sido un deportista olímpico No, no vos ganaste La verdad O sea Si yo que no he ganado Ni el puesto En la fila Para el supermercado La plena Emociona Volviendo a tu pregunta Yo creí que era El momento más lindo De mi vida Pero ahora 25 años más tarde Veo que hay otro momento Más bonito Pero cuando vine Te sacaste entonces Un peso encima No Yo creo que me salió La alegría de interna El desbordar La alegría La emoción Cuando estuve con mi hermano Yo gritaba como loco ahí Y digo Es que a mi hermano Pero que lindo No puedo creer Que increíble Y mi hermano dice Puedes imaginar Cuando tu ganaste la medalla Es que estábamos así Brother Estábamos así Estábamos así Este hizo falta Y no sabíamos igual Pero hizo falta Dale Esa es la mejor técnica Entonces Son momentos únicos Ahora el otro Y ese es un problema gigante Cuando yo dije También debemos tener culpables Y somos deportistas ¿Qué pasó cuando regresó? Y regresé Yo tuve un problema gigante ¿Y cuál es mi problema? Que yo cuando me despedí Para irme a los Juegos Olímpicos Dije a mi señora madre De rodillas Mamá dame la bendición El 96 Y hasta nunca Hasta nunca O sea era literal No porque me iba a quedar En Estados Unidos trabajando Sino porque Es una larga historia Mi padre me formó Desde niño a ser militar Mi padre falleció Yo no pude ir a la milicia En el 95 Se desata la guerra Con el Perú Entonces yo me quedo Con esa frustración Que mi padre me formó Desde niño Defender al país En la línea de combate Desde el aire Tienes que proteger a tu nación Y yo con esa frustración Y luego de eso Viene el 96 Dios me da la posibilidad De entender Que mi campo de batalla Era una pista deportiva Entonces yo me voy Bueno mi mamá Y le digo Dame la bendición Hasta luego Adiós mamá Adiós Me voy a la guerra Me voy a la guerra Y para ganarme Tendrán que matarme Una frase tan hijo de 30 fuerte Entonces claro Yo me preparé Para eso Pero yo no me preparé Para el otro lado ¿Qué es el otro lado? Perder Más bien regresar Y sentir el cariño De la gente El afecto de la gente Y hubo un momento Claro Un peladito Estarás solo Estarás tu batalla Claro Un peladito De 22 años Que está comiendo Y viene generosamente Sus padres Con sus hijos Oye Jefferson Tuvimos una foto Y la cara De este pelado De 22 años Era Déjenme comer Y estás entrenando En las calles Porque entrenamos En las calles Y luego alguien Te pasa pitando Y se para con el carro Y se baja Y dice Oye somos de Guayaquil Déjanos tomar una foto Y yo Entonces claro No teníamos Un equipo adecuado Hoy en día Es chévere Hoy tienen representantes Tienen equipo Disciplinario Pero también equipo Multilateral Que es fundamental Y hemos aprendido aquello Pero ese niño De 22 años Oye Se enfrentó Íbamos a un lugar Y le conocían Más que al presidente De la república Porque fuiste el primero También Y fuiste algo Pero además Hay otra cosa Rodrigo Acuérdate que De manera generosa En ese momento La vida Lo que dijo Yala a las instantes ¿Quiénes conocían La marcha Antes del 26 de julio A las 7 de la mañana? 100 personas Yo sabía Por un sketch De qué nos pasa 100 personas Pero después De las 9 de la mañana Conocían En ese momento 14 millones de personas Entonces Si era un poco Y qué se siente Se nos acaba el programa No, no, tranquilo Hagamos otro programa Oye, ¿qué se siente Ser el mejor del mundo? Regalen un hito Ah, bonito, sí ¿Qué sensación Tienes de ser? Porque fuiste El mejor del mundo Y Y no eres millonario Por favor Ser el mejor del mundo Mira, me tengo Un super celular Que pasa, cuidadito Pero ¿Qué se siente Ser el mejor del mundo? A ver Hay dos momentos De mi vida deportiva Antes Del 2000 Y después del 2002 Entre el 2000 Y el 2002 Yo me retiré Me dediqué a estudiar Y terminar mis estudios Universitarios Pero antes del 2000 Era la información No hay respaldo No nos están apoyando No nos están apoyando Me quieren votar del país O sea Era eso Después en el 2000 Ya Ya me Accedo un poquito A más de información Académica Entiendo Y a partir del 2002 Mi mensaje Y me acuerdo Un campeonato del mundo Fue tan clarísimo Tan clarísimo Que me dijeron Jefferson ¿Qué te sientes? Algo parecido ¿Qué te sientes? Haber ganado nuevamente Un campeonato del mundo Y yo le dije Paroja Yo no vine a ganar Una medalla de oro Yo vine en busca De la excelencia Pero la excelencia No era el que Soy perfecto No, no Era cómo puedo generar Un proceso continuo De mejoramiento Eso era la excelencia Y más tarde Comprendí Que la verdadera victoria La verdadera medalla No era la metálica Que te ponía en el pecho Sino tus palabras Cómo pueden lograr Transformar A una nación positivamente Ya no regresaba Después del 2002 Ya no regresaba Es que no me hicieron Esto, esto, esto Lo otro Sino más bien decir Si podemos conseguirlo Y de hecho Yo creo que ese es El principal mensaje Que en este momento Nos está dando Richard Carapaz Richard Carapaz Nos dice Frente a toda esta nube Nube gigantesco De juicios De encarcelamientos De todo Por temas de corrupción Aparece Richard Carapaz Y dice Los sueños Se pueden lograr De manera honesta Y transparente Si se pueden hacerlo Con mucho trabajo Ese es el mensaje Ya pero ahora ¿Por qué? Hay que tener cuidado Porque también estamos Un montón de pendejos Del otro lado O sea Ustedes sacan la madre Ganando medallas Y estás ganando medallas Para un montón de pendejos Que nos hacemos Para los 17 millones Como que fuera nuestro Pero Tenemos que dejar De romantizar también La necesidad Porque hacemos Hacemos estas historias O sea Escuchas la historia De Richard Escuchas tu historia Escuchas la historia De Nancy Y es así como Que bestia Sacaron la adversidad Obviamente Ya yendo al plano Psicológico y personal Concreto Incluso eso es Incluso eso es positivo Para sacar las fuerzas Y lograr tu objetivo O sea Eso también te forma Es parte de la victoria Pero de todas maneras Es como que fuera Una condición Que tienes que Correr con los zapatos Rotos para ganar el oro Y no debería ser así Sabes que una pregunta Parecida me hicieron Hace un par de días Y yo les pregunté Yo no comparto Mucho aquello Yo creo que más bien Es la solidez Y la solvencia De tu hogar Por ejemplo Que hay algunos problemas Económicos Si pana No podemos Como todos Segarnos a una realidad Uno de cada tres personas Pues eso Pero Si solo fuera Que las personas Que tenemos Esas limitantes económicas Podemos surgir No hubiéramos tenido Un Pablo Un Leonardo Campana Y un Pablo Campana Y un Nicolás Lapenti Y un Andrés Gomes Con el libro Ah bueno Andrés Gomes Capas Si Pero no Y no voy por la parte De la plata No no Estoy hablando De romantizar O sea por ejemplo Nacy Oglenda Oglenda Pero hija De Pero a eso es lo que voy Hermano Porque tenemos a eso Pero a eso es lo que voy No es el tema Del origen social Es de la solidez Y solvencia Moral De su hogar De su hogar O sea Eso es lo que Hacen Que las personas Como les he mencionado Anteriormente Que tienen Y tuvieron Que sus padres Les dieron mejores oportunidades Y personas que estuvimos Al otro lado Con una situación Súper difícil Pero yo creo Que lo que nos empata Son los principios Claro Porque sin tu madre No hubiera sido Lo que fue Y la mamá de Glenda No hubiera sido Lo que fue O el entrenador De Nancy Hay figuras Que generan eso Y todos le conocemos Por ejemplo Al economista Nicolás Lapenti El papá Y yo Perdóname Él fue político Y todo Pero yo nunca Le he escuchado Que estaba en la cárcel O que le he enjuiciado Por temas de corrupción Entonces es un tema De principios Y claro Ves más atrás O sea Vámonos más atrás Andrés Gómez Andrés Gómez Pero hay también Una pregunta que tenemos Que es ¿Por qué somos mejores En deportes individuales Que en colectivos? Creo que ya es un tema Latinoamericano Excepto Brasil Argentina Que es otro mundo Claro Pero Ecuador Por ejemplo No es que nos va bien En el voleibol O en el básquetbol El fútbol Bueno Si tienes razón Porque caso contrario Perú por ejemplo Son campeones olímpicos Y campeones del mundo En voleibol Y ahora Argentina Si si tienes toda la razón Probablemente mi análisis Debería ser mucho más Más investigado Antes de opinar al respecto Pero yo si pienso Que es muy probable Porque la necesidad Normalmente suele ser Un poco más como individual Es decir A mí me falta el pan En la mesa Entonces yo intento salir Porque necesito el pan En la mesa Es difícil que tengas Que a todo un equipo Le falta el pan en la mesa Allí hay un segmento De la población Que le falta el pan en la mesa Y es el segmento Más importante Y más grande Entonces Como te digo No tengo una respuesta Clara Desde tu visión O sea Le estás diciendo Que tal vez Porque no hay un objetivo común ¿Por qué no podemos Hacer equipos buenos? Entonces A ver Vamos a eso Y te voy a citar algo A ver Yo creo que todos Estamos de acuerdo En la rica historia Alex Aguinaga O sea Y tenemos Y tenemos Más cercano Antonio Valencia A ver Y ahí tienes Hurtado Y ahí tienes Un montón Ellos fueron buenos O no fueron buenos No es cierto Si fueron buenos No molestes Fueron buenos Y Antonio Valencia Ni se diga Entonces Si podemos acoplarnos A ser un gran equipo Si podemos hacerlo Pero yo creo que es el entorno El que nos lleva a Entonces claro Estás en Inglaterra O eres del equipo O eres del equipo Entonces aquí yo creo Es muy probable Ya te digo No tengo una buena percepción Habría que investigar más Pero desde tu visión Probablemente es un tema Quizás Algún tema de celos Algún tema de egoísmo Probablemente El otro día Un bárbaro Un bárbaro Porque no tiene otro nombre Porque si estuviéramos Sin cámaras Dijera otras palabras Que aprendí en mi niñez Que aprendí en mi niñez Pero un bárbaro Dijo Ahora sí Te has de estar muriendo De la envidia Porque ya hay otros Campeones olímpicos ¿Qué es eso? Yo iba a decir lo mismo Justo esa es mi siguiente pregunta Te comiste caca Porque hay otros Y no eres el único Ahí está la respuesta De por qué no somos buenos En equipo Probablemente Quizás el tema del egoísmo Probablemente No lo sé Eso sí es el tema Hay que llamar A los sociólogos Ahí a los psicólogos No, no A ver Hay una cosa Con el deporte colectivo Pasa que Ecuador Gana las cuatro primeras fechas 12 puntos En el este Estamos ahí Y nos sobramos Richard Carapaz Gana la etapa Y se motiva O sea No sé si esto es solamente Percepción mía Pero pareciera que fuera así O sea Porque en el fútbol Se sobran Cuando llegan a O También los medios Tienen mucho que ver Sale un guambra Bueno en fútbol El Pelé ecuatoriano El Zidán ecuatoriano Ya de una Ya le estigmatizamos De esa manera Capaz No sé Si va por ese lado Es muy probable Y mira Estamos tocando Tantos temas profundos En esta revista Significa que Podríamos hacer Otra segunda parte No, no Más allá de eso Están ustedes planteando Raíces del problema En su lindo debate Con los periodistas Que representan A los medios de comunicación Con los gerentes Y propietarios De esos medios O sea Te das cuenta Que bonitos temas Que interesantes Necesarios E importantes temas Que queríamos plantear Hay otra pregunta Que queríamos hacerte ¿Por qué al ecuatoriano Le importa más El oro que la plata? O sea Porque digo Es como Cuando ganaste el oro Fue un boom Y ahora mismo A Díaz A Díaz También funciona Como La emoción O Lo que le pusieron Al oro de Carapaz Y al oro de Neyzi No es la misma emoción Que le pusieran A Tamara con la plata Y de una otra forma Si sale A ti te pasó Cuando Y lo dijiste Me parece Porque ganaste El oro En 96 Ganaste la plata Que es una cosa Impresionante Grandísima Y no No sé ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso En los ecuatorianos? O sea Vamos a los periodistas Otra vez O sea Yo sí creo Que también soy culpable De aquello Y tengo que ser honesto O sea ¿Qué quieres que les diga? Va un mancito A los Juegos Olímpicos De Beijing 2008 Queda medalla de plata Medalla de plata Histórica para el Ecuador Y el man que dice El segundo Es el primero en perder O sea Fue tu culpa Es lo que te acabo de decir Yo también tengo mi culpa O sea Jefferson Jefferson Leonardo Oye Claro Jefferson Pasa el tiempo Leonardo Uno crece Uno madura Uno corrige errores Y hoy en día Jamás me atrevería A decir aquello O sea Probablemente Si es el primero De los que necesitamos Mejorar Sí O el primero De los que necesitamos Superarnos Sí Es otra filosofía Pero claro Yo creo que también Muchos contribuimos En eso Incluido yo Yo creo que Que no fui No fui claro Con mis expresiones En cierto momento Y claro Ya te digo Regresamos de Juegos Olímpicos Y la gente lloraba No porque ganamos Una medalla olímpica Sino porque Perdimos la de oro Oye ¿Pero qué pasó con el ruso? Porque supuestamente Estaba Con otro tema Dios mío Enrogado Que estaba enrogado Y además Medio a lo Jesús Fichamba No Jesús Fichamba Segundo de la Oti Pero porque Le dieron al mexicano Por el terremoto Y esto era Segundo tú Con la técnica perfecta Pero tú viste Tuviste lo de Jesús Fichamba ¿Tú qué opinas? Al igual Al igual que José José ¿Recuerdas José José No ha ganado nunca la Oti? Pero claro Se mandó la canción Que ¿Cómo era este? El triste El triste Que es madre mía Eso Mejor hagamos la noche Es mi borracho preferido Bueno Entonces volviendo a la pregunta A corte Leñeño La pregunta ¿Cuál era la pregunta? La pregunta ¿Qué pasó con el ruso? Ah con el tema del ruso A ver Vamos a hacer objetivos El ruso fue sancionado Del 2005 Al 2007 Por dopaje Señor usted sancionado Dos años de dopaje Sancionado Está clarísimo Hasta ahí no es cierto Del 2007 Al 2008 Él compite Y llega Adelante mío No ganó Llegó Adelante mío Pero luego En el 2009 Vuelve a ganar El mundial En el 2010 La copa del mundo En el 2011 Otra vez el mundial Pero a partir Después de los Juegos Olímpicos Toma la decisión La 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 Que es una agencia mundial Antidopaje De guardar Las muestras Y lo hace Después de cinco años El análisis Con mejor tecnología Y cuando estos manes En el 2013 Me parece Hacen los análisis Dice Un ratito señor Usted desde 2009 Ha estado usando Sustancias prohibidas En 2009 2010 2011 Y creo que llegó Al 2012 No estoy seguro Usted señor Queda sancionado Le quitamos todos sus títulos Pero además Le sancionamos de por vida En resumen 2005 2007 Sancionado 2009 10 11 12 Sancionado 2008 ¿Crees que podremos pasar Bajo un torrencial aguacero La calle sin mojarnos? Claro Para el próximo capítulo No se pierda más El ruso no ganó Oye ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Uy Dino más No Dino más Es que A ver Estás preguntando A un niño forjado En las calles Por eso O sea La de tu macho Verás No Alguna vez Alguien Cuando yo era deportista Vinieron unos amigos colombianos ¿No? Y esa fue la palabra Que a mí más me impactó Y empezaron a decir Oye marica Oye Bueno Ah si estamos en internet No es problema Oye marica Oye maricón Oye muévete esto Oye mueve el otro Que no sé qué No sé cuánto No Y estábamos con unos amigos colombianos Y uno les dijo Cállate Y le empezó A colombiano Pues muy efusivo El man empezó a insultarle Y este dijo Ah cállate hijo de puta Y me acuerdo Que mi amigo colombiano Ahí fue la frase Que La palabra que yo más aprendí Le dijo Cállate Triple Y cuando yo le dije Oye ¿Por qué triple? Dice ¿Por qué le insultó A mi mamá? Yo le insulté A su mamá A su abuelita Y a su tatarabuela Bien está Oye ¿Cuál es tu deporte preferido? Correr Atletismo en general Atletismo en general Sí, sí, sí ¿Y qué edad fue tu primera mucha? Catorce años Catorce años tal vez Y con lengua Catorce Catorce y medio Yo tuve cercanías A los veintiún años Para que te des cuenta Para no decir otras cosas Para no decir otras cosas En cámara Bien, cercanía Te vas a volver a lanzar de alcalde Yo fui a estudiar Ciencias Políticas No para ser candidato Sino para entender mejor los problemas Si en algún momento Se da una oportunidad En algunas cosas Veremos Pero ojo No oportunismo No lo sé Ahorita por ejemplo Yo creo que Mis estudios En Ciencias Políticas En Administración Y la experiencia deportiva Me está dando A plantear un proyecto de ley O sea, no tienes interés Otra vez en ser alcalde de Cuenca En este momento Tengo interés En presentar el proyecto de ley En este momento Y si algún día te ofrecen Y pongamos la fecha Pongamos la fecha Porque luego Sacan esto Después de diez años Cuando sea candidato Y él dijo que no Oye, ahora ¿Cómo separar la política Del deporte? La política partidista Del deporte Porque lo que tú estás haciendo Presentar ley Eso es política Es hacer política Y yo te voy a tomar Tus palabras Te voy a tomar tus palabras Y eso es un problema gigantesco Que tenemos en la nación Que no se hable de política En el deporte Amigos Cuando el presidente de la república Hace un presupuesto General del país Hay que poner dinero al deporte Pero eso es una política económica Pues Y dicen Vamos a invertir en el deporte Porque queremos jóvenes Fuertes, sanos Honestos, transparentes Para que no se metan en drogas Y después en el tiempo No sean corruptos Pero eso es una política De seguridad Una política de formación Una política de educación Entonces Yo sí comparto Neta Me das bien Gracias Política Pero partidista Ahora el tema Partidista Tal vez Limitando Que si tú representas Tal vez Supongo O eres afiliado A un partido político No seas parte De la estructura deportiva Del país Sí Pero cuando ganan Por ejemplo Hay el que quiere subirse A la camioneta Literalmente Porque si somos De eso O sea Richard Tú lo vas a ver sentido Y Richard lo sentirá En este momento Y te digo Rodrigo Y Neisy lo va a sentir Pero el problema es Que si tú les dices No Rapidito te mochan Pues nomás todo Y utilizan Todo su armamento No todo Todo su arsenal Esa es la palabra Perdón Todo su arsenal Entonces El rey de los perjudicados Termina siendo el deportista Que a la final Lo único que haces Es deporte En la cadena De una nación Quien es perjudicado Siempre Los somos Sí Entonces Es como Oye No tienes la traza De ser ni un poquito vago Pero que es lo más chancho Que has hecho Así como Ver Ver así una novela Martes dos de la tarde Comiendo chalafán En la cama Así En pijama Cuando me deprimo A ver Normalmente Yo tengo mis actividades laborales De lunes a domingo Y lo hago porque Gracias a Dios disfruto Me encanta Pero a veces Puede ser un miércoles Y eso son efectos Alguna vez me hicieron un examen Son efectos De mi impacto Deportivo Que es otra historia Que eso no vamos a profundizar Pero a veces me deprimo Pero tengo la suerte Y el privilegio De que me deprimí Y nada Me quedo en la casa Y ahora Quedo en la casa Entonces Sí Sí me pasa ¿Y qué vas haciendo en la casa? A veces veo televisión A veces cojo Leo un libro O a veces no hago nada Y volviendo un poco a esto Porque vi la pregunta Como te la hicimos Cada vez me adelanté Los ecuatorianos No valoramos Los segundos Y terceros puestos Y ya hablamos un poco Sobre eso Ni terceros Ni cuartos Ni cuartos Peor un diploma olímpico Diploma olímpico ¿Qué significa? ¿Y llega el quinto ¿Cómo se llama el campano? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El mismo Richard Carapaz Llegó cuarto En el Giro de Italia En el 2018 Eso Campos Campos Alfredo Alfredo Llega quinto Pero además Llega quinto Ahí cito Y no solo en las olimpiadas Por ejemplo Richard Carapaz Quedó cuarto En el Giro de Italia En el 2018 Y no fue noticia De ninguna forma ¿Cómo empezar a valorar? O desde tu boca ¿Qué implica esforzarse? ¿Qué esfuerzo implica Quedar cuarto Quedar quinto? O sea En el mundo O sea Que es una cosa Pongámoslo de esta manera Aunque claro Ya pueden aparecer Matemáticos Y van a decir No Pero un tema también es El tema de preferencias No puedes hacerlo Pero simplemente es un ejemplo Amigos O sea No lo tomemos literal No es que el Pérez dijo eso Pero está equivocado Es solo un ejemplo Nosotros somos en la humanidad ¿Qué? ¿Ocho mil millones? Sí Algo así Más o menos Ocho mil millones Ocho mil millones A los Los Juegos Olímpicos Es cada cuatro años O sea Cada cuatro años Tenemos los Juegos Olímpicos ¿Cuántos deportistas Clasifican Juegos Olímpicos? Tenga la calculadora Pana Muchas gracias Clasifican Once mil Setecientos Once En general En todos los deportes En todos los deportes Once mil Setecientos Once Deportistas De ocho mil millones Ya De ocho mil millones Pero alguien dirá No pero todos No hacen deporte Bueno estamos haciendo Una generalidad Más se mueren Comidos por tiburones En el mundo Una cosa No es serio Cruciamos por estadísticas La gente más se muere Más gente muere Más muere de envidia De enfermedades La plena Y existen solo Trescientas Treinta y nueve Medallas de oro Cada cuatro años O sea No es que Es que este año Ya perdí el mundial El próximo año Voy y gano No no Es cada cuatro años Entonces Todo lo que te salga Divide para cuatro Esa es la probabilidad De ganar una medalla olímpica ¿Cuánto salió? A ver No no Es que Que salió No sabe ni qué hacer Ni sabía A ver ¿Qué querías que saque? Son ocho mil millones Le das la vuelta Y puedes encontrar Los ocho mil millones Para que Pongo ocho mil millones Ocho mil Que sería Ocho ¿Qué porcentaje es? Once mil Setecientos once Ocho mil Y cero 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 Ya Y nos veremos En el próximo programa Con Yalalaú Con Yalalaú Haciendo buscar Mi bonito aquí Tienes que sacar El porcentaje De cuánta gente va Entonces Multiplica Once mil Setecientos once Por cien Por cien Eso Divide para ocho mil millones O sea mil Setecientos once Por cien Por cien Dividido para Ocho mil millones Igual dividido Para ocho mil millones Un dos Señora ministra De educación Por favor Necesitamos más Exigencia En las aulas académicas ¿Cuánto es el porcentaje? Es el Cero coma Cero 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 Catorce Sesenta y tres Clasifican Clasifican De esos Tienes que O sea No pues ahí De esos clasificados De esos clasificados No pues algo Con los ocho mil millones Claro pues del mundo Amigos Trescientas medallas Es peor Es peor Es peor Es Trescientas ¿Cuántas? 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 Es más fácil En teoría Que te ganes la lotería A que ganes A que obtengas Perdón Una medalla de oro Se la obtiene Una medalla de oro O de plata O de bronce O quedas entre los diez También Que tengas un diploma olímpico Porque por ejemplo Alexandre Escobar Tiene cuatro Diplomas olímpicos Es una estupidez Es como Es algo enorme ¿Y qué pasa? ¿Por qué no Se lo reconoce Como tal? Cinco No Tiene cinco Diplomas olímpicos Porque ya ha participado En cinco olimpiadas Estoy segurísimo Puedo estar equivocado Pero estoy seguro Que ya tiene Esta no queda Entre los diez primeros Pero no importa Ah, no Entonces sí Son cuatro Gracias Me ilustran Vean ¿Quiénes son los expertos? La corbata Les hace que sea experto Yo sigo La calculadora Pero es un logro Sí, sí, Rodrigo Deberían ser héroes nacionales Todos Los deportistas Que de una u otra forma Obtuvieron un diploma olímpico Estuvieron ahí Sí, Rodrigo Pero ¿Qué es eso? Y ahí es cuando decimos Ustedes tienen Ahora Siendo tangeneros Que me invitaron Que gastamos más de una hora Y muchas gracias por el espacio Yo encantado de la vida Pero yo creo que eso Es lo que nos falta más Por ejemplo Mira, te voy a contar algo A mí me encantaría Que le invitemos A Paola Olmedo ¿Quién es Paola Olmedo? Fue campeona suramericana De esgrima De esas cosas Sí, sí, sí Pero claro Esa señorita Hizo una maestría En Corea En coreano Habla coreano Habla inglés Habla español Y cuando viene a Ecuador Con su título En administración deportiva Dice Bueno, señores del ministerio Miren Yo fui deportista Representante del Ecuador Tengo aquí mi título Y ya estoy formada Para ser de administración deportiva Le dicen Ay, está lindo, hermoso Ya le debemos llamar ¿De qué partido es? Va a las federaciones Oiga, está lindo, lindo No, no, claro Paulita No se preocupe Ya le hemos de llamar ¿Sabes dónde está ahorita ella? En Estados Unidos En California Administrando uno de los mejores gimnasios En California Entonces Es como frustrante Eso es Y por eso necesitamos Romper ese estigma absurdo Deportistas del deporte Ah, y una cosa Y ya voy a aprovechar Ahorita voy a abusar Todo el tiempo Y uno más Y uno más Pero con nombres Romper ese absurdo estigma De zapatero a tus zapatos Esos señores Fue en el siglo anterior Hoy el zapatero Coge y revisa ¿Qué modelo va a ser? Revisa ¿Cuáles están de moda? Revisa ¿No es el marketinero también? Revisa costos Claro Revisa ¿A quién va a vender? Entonces estamos hablando Ya en términos académicos Te das cuenta O sea, te das cuenta Que ya son Ya no es el zapatero El zapato Y el pobre zapatero Haga el zapato Y ya se acabó No, no Por último también es la opción Si quieres hablar Meterte, chévere Si quieres dedicarse a tu deporte Chévere Pero es la opción Sí No es criticable Pero no les limiten Exacto O sea, no les limites Y yo conozco un amigo polaco Que su padre fue ingeniero de trenes Estamos hablando hace casi 60, 70 años Los trenes recién en expansión en el mundo La era de la industrialización y toda la cosa Entonces él le dice a su hijo Oye, mi hijo Aprende esto Es súper interesante Viajas Y es una actividad que está en auge Y el hijo le dice No papito No, no, no Yo quiero estudiar cultura física Formación deportiva Pero mi hijo Eso no Eso es para desocupados Claro Estamos hablando de un señor De avanzada edad Y el hijo dice No, no papito Yo voy a estudiar eso Y yo me voy Hasta luego Y va y estudia en Polonia Luego va y estudia en Francia Saca su doctorado En planificación deportiva Cuatro medallas de oro olímpicas Señor Robert Korsinowski ¿Te das cuenta? Entonces claro Que alguien le diga a Robert Oiga, usted hable de deporte Es una eminencia Te va a decir de la A a la Z Especialización Entonces cuando hablamos de zapatero A tus zapatos Es el tema del conocimiento Yo no puedo imaginar A ver, déjame ver Ah, sí Hay un profesor En la Universidad San Francisco de Quito Dieguito Ah, él me va a correr la pilla Siempre se me olvida Diego Él fue seleccionado De las universidades En Estados Unidos O sea, fue bueno No me acuerdo Si llegó a una Olimpíada No estoy seguro Y hoy en día Diego dirige Un departamento de investigaciones En la Universidad San Francisco de Quito Claro, alguien le dirá Oye, tú fuiste deportista Háblale de deporte Él habla de investigación Pero tenemos esperanza Con el nuevo ministro Lo tuvimos aquí Le preguntamos Pero ustedes Ustedes le preguntaron Más bien Él vivió Él vivió el deporte Vivió esa decisión También de que los papás Dijeron ¿Sabes qué? Hasta aquí te apoyamos O depende no solo de él Sino de toda una estructura Pero específicamente de él O sea En un barco El capitán Es el que toma la decisión A dónde vamos Y en una nación Tenemos un comandante capitán Que debe tener claridad Hacia dónde vamos Y el resto Sí Tienes el jefe No tengo idea Yo no tengo ni idea De navegación Pero puedo estar hablando Boberas Pero tienes el director O el jefe De la proa El otro El del no sé qué De la popa Y de un lado Y del otro Y de abajo Y luego de eso Tienes a los marineros Que dice Qué es lo que tienen que hacer Entonces yo creo Que una nación Quizás el ejemplo No es el más adecuado Pero solo quiero Hacerme entender Que si tienes un comandante Cuál va a ser el objetivo De estructura Vamos con ese comandante Para acabar ¿Cuál es tu sueño? Tener hijos No quiero Sí, bueno, también O sea ¿Por qué no? Yo creo que he cumplido Y es ver a alguien Has levantado Subirse al podio En las olimpiadas ¿Qué crees Que se los olvidó Preguntarte? Ah Hay muchas cosas Mira, mira Yo claro Como todo un profesional Viene preparado Con todo un cuaderno Viene, viene Porque ya Conozco a los señores Viene todo un cuaderno Llenito Viene de anotas así Hay muchas cosas Que deberíamos seguir hablando Cosas importantes Tan importantes Como las de ahora No cosas tan importantes Como las de ahora ¿Qué puedes hablar? Yo creería Hacer una relación ¿Cuál es el impacto social Del deporte En la salud En la educación En la cultura En la calidad de vida De los ciudadanos O sea El deporte, amigos No puede ser considerado Solo como una actividad física Debe ser considerado Como un enlace Con todas las actividades Dentro de un estado Para desarrollarse De hecho, en pandemia El deporte es fundamental Es básico Imagínense Qué pasaron Los deportistas De alto rendimiento Y ahora mismo Perdóneme ahora David Hurtado Estuvo Diez días En una habitación De tres por tres Porque le encontraron COVID en Tokio Señor, usted está aislado Yo le hice Un pequeño homenaje Le hice un videito En TikTok Jefferson Pérez Cook Le hice en TikTok Y le subí Y claro Oye, ese man Cogía los colchones De la cama Y se ponía a hacer Media sentadilla Cogía el sofá Y se ponía a hacer ¿Cómo se llama? Bueno, para arriba Sí Y hacía esto Entonces No se paraba No se paraba Entonces Esos héroes Son los que necesitamos En nuestra nación ¿Qué quisieras decirle A la gente que te está viendo? Esta A la de acá A la que quieras Y yo creo que Podemos hacer cambios Trascendentales Y como ya lo dijo José María Velasco Ibarra Si quieres que todo cambie Parafraseando más bien Lo que dijo José María Velasco Ibarra Si quieres que todo cambie Primero piensa En tu cambio interno ¿No? Si quieres que haya revolución Primero hazlo en tu interior Entonces yo creo que Esa es una frase Que nunca pasará de moda Y la revolución No es mentir Engañar Ni robar La revolución Es hacer los cambios Necesarios Para mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Y como último paso Realmente Don Chocho Me dijo que yo Podría haber sido una promesa Solo que me descubriría Muy tarde Y dijo Quiero que me veas la técnica Por favor Y que determine Si es que eso es verdad Con permiso Me saco Para que venga Raúl Y verás En cinco metros Quiero que me veas Por favor Quiero que me veas Si siente Míralo O sea Si tiene el mosco Medio roto ¿Cuánto le pones? La pata larga Mira No he levantado Los dos Escucha el taco Escucha el taco ¿Pero qué quieres escuchar? Una maravilla Mi opinión Que pueda dar Un humor Eso quiero ¿Qué quedas lavado? Eso quiero Y tenga el abastecimiento Tenga el abastecimiento La vuelta El abastecimiento Por favor Eso Eso Dile lo que se te venga A la cabeza Así como A ver Rodrigo Quiere que Quiero hacer Estas vueltas Rodrigo Dice que Lo que venga A la cabeza ¿Quieres que diga Lo que viene A la cabeza O lo que viene A la cabeza No La verdad Siempre la verdad La verdad Os dará libres Dime ¿Qué quieres Lo que viene A la cabeza O al corazón El señor Chocho Quiso quedar bien contigo No O sea Piensa en Chocho Entonces Vengamos Vengamos Desde la cabeza En este caso Para ser objetivos Hay una frase Que suelen decir Unos Marchan Otros Hacen marchar Y otros Como Yalal Gracias No sé qué será Pero En todo caso Queda en el limbo En todo caso En palabras Literales De Jefferson Pudo haber sido Una gloria el pica Eso es lo que entendí Jefferson Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Y siempre Nuestra admiración Y ya sabes que De otra forma Siempre nos hemos encontrado Antes me daban mandarinas Ahora ya no hay ni mandarinas No, no Te digo esto Una de las cosas más bonitas De trabajar en estas cuestiones Es Conocerte Sabemos de tu generosidad Nos hemos encontrado En algunos lugares Y No, realmente Cachas este nivel Tú ganaste El nivel de oro olímpico Nosotros hicimos orgullo De conocerte Y yo quiero Tomar un segundito Nada más Para agradecer A la producción A la productora Ha habido Varias invitaciones Generosas De algunos medios De comunicación Y cuando me llamaron Me dijeron Hoy queremos invitarte Y yo les dije Claro Y cuando me dijeron Dame tu número de cédula Y yo ¿Para qué quieres Mi número de cédula? Para situarte los boletos De avión Para que regreses Pero además Te vamos a esperar En el aeropuerto Y eso yo quiero agradecer Porque Hay otros compañeros De otros espacios En los cuales Le digo Si yo vivo en Cuenca No importa Vente en caballo Entonces Más bien muchas gracias De verdad Entonces por favor Hay otro programa Que hacen los amigos En Guayaquil Entonces el Super Chat Mándanos tus aportes Al Super Chat Eso Muchísimas gracias Y solo para acabar Nada más Tu medalla Tu réplica de medalla En el trueque Sirvió muchísimo Hicimos hace algunos años Gracias Increíble Ya estamos viejos Pero bien Esto es sujetaje ¿Sí o no? Así que muchachos Ya saben Top Chat Super Chat Y también Inscríbanse Y pónganse Póngan me gusta Y Y escuchen esto también En podcast A nuestro canal Ingobernables DC Sí Y esto también Escuchen en podcast Que ya estamos ahí Gracias a las tres personas Que nos ven Y recuerden Que eso fue de Aleva y de Fondo Porque estamos de Aleva Y en el fondo Todo el mundo es bueno Gracias Suerte Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias